Y bien, estoy aquí de nuevo en el Madoka Magica Magia Record. Sí, yo sé, me tomó tiempo, sí. Bueno, con esto de que ahora ya no puedo jugar en el celular, pues es un poco más difícil hacer esto. Pero bueno, veamos que tenemos un nuevo evento del Magia Record, bastante interesante, porque trae algunas cosillas nuevas, solo algunas, algunas, sí, algunas cosillas nuevas. Para empezar, el nuevo evento es un evento, ¿cómo decirlo? Un evento como los demás, por así decirlo. Este simplemente utiliza nuestra estamina, no es de doble farmeo, así que no tenemos que farmear algún otro ítem para poder jugar el evento. Simplemente con tener estamina nos basta. Por ahora solo tenemos 7 batallas en la historia, pero luego, después de un tiempo, creo que en 3 días, más o menos el 25, se deberían desbloquear las quests del 8 al 10. Al completar lo que es la séptima historia o la séptima quest, bueno, la séptima batalla del modo historia, desbloquearíamos una memoria que es esta de por acá. A ver, voy a Memorilease. Yes. Y es esta de aquí. Como pueden ver, esta nos la darán totalmente maxiada, o sea, ya a nivel máximo y toda la cosa. Y como ven las skills, pues no es tan... No es... Está más o menos lo que sí nos interesa, es que nos dará muchos más ítems del evento, en este caso los lights. Es tan... Me parece tan chistoso que el ítem que hay que formar son lights. Digo, es un idol. Tiene sentido, tiene sentido. Pero, sí, dale tu like. Y bueno, nos aumentará el dropeo de estos ítems, bueno, de estos ítems en 5 puntos, lo cual está bastante bien. Si queremos parmear aún mejor, también tenemos el gacha. Que a ver, el gacha es permanente y sí, yo lo sé. Es una... Es una idol y es bonita, pero... Es un gacha permanente y estamos a prácticamente nada, pero nada del aniversario. Así que... Si quieren ir por ella, les de su suerte, pero no creo que deberían hacerlo. Y lo digo, todos modos, puede salir en cualquier momento. Es una memuca permanente, así que tampoco hay que acelerarse. Pero bueno, la memoria de 4 estrellas que tenemos aquí, nos aumentará en su estado base 3... Nos aumentará 3 likes. Nos aumentará 3 likes. Bueno, nos aumentará el dropeo de likes en 3. Y si nosotros maxiamos esta memoria, será en 7. Lo cual está bastante llen, está cool, está cool. Pero bueno, volviendo al evento, tenemos que, como ya digo, este evento tiene su modo historia, sus challenge quests, como ya es norma. Y aparte tenemos las extra challenge o las challenge X, que son challenge quests aún más difíciles que las challenge quests. Si querían aún más dificultad, pues aquí la tienen. Y ahí está. Y parece que si aún no las he iniciado, ya me hice todas las challenge quests. Que por cierto, el mejor lugar para farmear los likes es obviamente en las challenge quests que puedan hacerse. Yo puedo hacerme sin ningún problema la número 10. Así que ahí es donde voy a estar farmeando los likes. ¿Por qué tienen que...? ¿Por qué? ¿Por qué likes? ¿Por qué no pudieron ser palitos diminosos o algo así? No, no, no. Tenían que ser likes. Perdón. Es divertido eso de los likes. Pero bueno, como digo, en cualquier batalla de las challenge quests es mucho mejor farmear que en las story quests. Pero creo que más o menos por ahí, si no tienen un equipo muy muy bueno, farmear de la quinta batalla para abajo, bueno, de la quinta batalla para arriba es donde tendrán aún mejor dropeo de los likes. Pero como digo, el mejor lugar para farmear este ítem es en la última. Y bueno, en las extra challenge son simplemente para derrotarlas. No estamos entrando aquí para poder farmear. Por eso cuestan tan poquito, como podemos ver acá, estas cuestan 30 y estas que son aún más dificultad solo cuestan 3. Estas son simplemente para retarnos y si queremos, pues, algunas gemitas más. Porque en este caso tenemos que la historia son 10. Luego tenemos que las challenge son otras 10 batallas. Y las extra challenge son 5 batallas extra. Que cada una de ellas nos dará 10 magia stones por completarlas con todas sus misiones, obviamente. Y bueno, está bastante bien, eso está bastante cool. No hay nada que decir por eso. Y bueno, tenemos las misiones limitadas. Que son, de hecho, simplemente a ver, son 10 nada más. Que son de volumente hacerse las challenge quest. Y nos darán 100 gemitas. 100 gemitas. Digo. Está ahí. Está bastante bien. Más las 10 gemitas que de hecho daba a completar todas las challenge quest. Ya son 200. Así que, ah, está cool, está cool. Aunque esas son unas 200 gemitas. Así que no vamos tan mal. No vamos tan mal. Y bueno, luego tenemos la tienda del evento. En este caso tenemos una tienda como cualquier otra. Tenemos tickets porque ya solo dan 5 tickets. No, desde siempre han dado 5 tickets. Yo recuerdo que en las tiendas había 10 tickets. Bueno, no importa. Lo único, por así decirlo, exclusivo de la tienda. Es, a ver, ya lo compré. De hecho, no lo he puesto. Vamos a ponerlo ahorita. A ver, ¿dónde estás? Tengo que bajar. Esto ahí está. ¿Qué es el background? Es lo único. Nos darán, como pueden ver, dice Sayuki Step-Up 1. Porque nos darán otro background cuando se liberen las últimas 3 quests que nos faltan del modo historia. Al completar estas 3 quests, nos darán, de igual forma, otro background para poner. Y de hecho voy a poner ese porque lo compré y no lo compré de embalde. A ver. A ver, como una please. A ver, change background. Yay. Y vamos para... A ver, ¿dónde queda esto? Ah, por fin tenemos un evento... Un evento que va después de Endless Beginning. ¡Qué cool! Ok, se ve cool. Se ve normal. Se ve normal, pero bueno. Y bueno, siguiendo con la tienda. Como siempre, yo recomiendo comprar, bueno, como es normal, el background, que es lo más exclusivo de la tienda, por así decirlo. Tenemos los tickets que obviamente hay que comprar porque son tickets y son para invocar. Y necesitamos tickets para invocar porque puede, puede que si tenemos mucha, pero mucha suerte, en un ticket nos salga nuestra waifu. O sí. O sí. Y bueno, lo demás ya va por cuenta de ustedes. Lo que quieran comprar, lo que les sea necesario o más prioritario, ya es cosa de cada quien. Yo tengo medianamente, creo que iría por esto. De lo que tengo menos objetos es lo que, uy, ya no tengo ese desierto, me puse a levelear. Así que ya no tengo. Así que eso también va a ser mi prioridad. Pero, bueno, como digo, simplemente comprar las cosas que les hagan falta en este momento. Y si pueden y tienen la facilidad de vaciarse la tienda del evento, pues pueden hacerlo. Pero sí, si no pueden, simplemente compren lo que sea la prioridad y no vayan por más. Y como siempre, si quieren información más detallada sobre el evento, como por ejemplo, cómo utilizar a la memuca de este evento, cómo funcionan algunas cosas, etcétera, etcétera, la tendrán en la guía que está en la descripción hecha por Naruko. Muchas gracias, Naruko, por hacer esto por nosotros, porque tus guías siempre nos ayudan bastante. Y sí, nuevo evento, nuevo gacha. Y la verdad es que no sé, no sé si soy solo yo, pero las chales las sentí. Bueno, quiero creer, quiero creer porque es porque las chales no llegan hasta las 20, como es lo normal que sean 20 batallas, que las sentí mucho, pero mucho más fáciles. Normalmente me trabo por ahí de las 16 y me cuesta, pero no, estas me las hice todas al primer intento, así que, no lo sé, siento un poco más fácil, por alguna razón. Tal vez por las chales, tal vez porque no las he jugado, tal vez aquí se fue la dificultad extra que me falta. Es lo más probable, es lo más probable. Pero bueno, es así como son las cosas, simplemente farmear, esperar a que salgan las demás, eh, las demás quests de historia y checar la guía para salir más del evento. Y bueno, esto va a ser todo por este video, espero que les haya gustado. Si van a invocar por Sayuki, pues les deseo mucha, pero mucha suerte, ojalá y su idol les corresponda. Porque siempre, siempre hay que amar a las idols, porque eso es lo verdaderamente importante. Y bueno, como decía, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren. Y esto ya es todo, así que yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.